Hoy vamos a probar una nueva inteligencia artificial, en este caso Gemini de Google, la IA de Google que es una IA con la que nunca hemos trabajado, así que hoy es el día de probarla y lo vamos a hacer en el ordenador. Y te hago un spoiler, me ha sorprendido muchísimo pero a lo mejor me ha sorprendido por el lado negativo, a lo mejor ha sido un desastre absoluto así que quédate porque vamos a ver si esta IA tiene potencial o simplemente es algo en lo que ni fijarse en el caso de querer programar bots de trading automático. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo, el trading o llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni tampoco una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro Hola a todos, bienvenidos a Código Trading Te comprendo muy bien cuando me dices que te sientes perdido con tantas plataformas, mercados, inteligencias artificiales, indicadores y al final pues sientas que no sabes por dónde tirar. A mí me pasó lo mismo No sabía por dónde empezar y lo único que lograba era saturarme de datos y estancarme pero aún así al ver que algunos otros conseguían bots de trading pues exitoso sentía que me estaba perdiendo algo grande pero no sabía cómo dar ese primer paso. Lo primero que hice fue reflexionar sobre el problema que enfrentamos la mayoría de traders novatos y algunos no tan novatos la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para tomar una buena decisión de compra o venta Cuando operas manualmente tienes que analizar gráficos, noticias, volatilidad, gestión de riesgo, psicología y mil cosas Es una locura y ahí es cuando surge la gran pregunta ¿Cómo canalizamos tanta información de manera que nos ayude en nuestras operaciones y no nos abrume? La respuesta para mí fue la automatización con inteligencia artificial Y hoy precisamente vamos a probar una inteligencia artificial con la que aún no habíamos trabajado que es la de Google que se llama Gemini Así que vamos al ordenador para ver si funciona bien, si supera ChatGPT y DeepSeek o si Gemini es un desastre absoluto Así que mira, vamos ya allá y así hacemos la prueba Ahora déjame ya enseñarte directamente en pantalla ¿Cómo puedes aplicar mis conocimientos para dar vida a este bot de trading en Gemini? La IA de Google Eye Studio Y pues vamos a primero Como es la primera vez que tanteamos esta IA Tenemos por aquí crear prompts, stream real time Esto es una cosa que no tienen las otras IAs como ChatGPT ni DeepSeek Que es que te permite compartir pantalla y micrófono Y él es como si tuvieras un informático o un tutor Que te va diciendo lo que puedes hacer ¿Por qué? Porque ve lo mismo que tú en el ordenador Y además te oye la voz, ¿no? Y él también habla contigo Bueno, hay diferentes funciones Y después hay diferentes, en este otro lado, modelos Y yo le digo ¿Tienes alguna función o modelo especial para programar el lenguaje MQL4? O con el Gemini 2 Flies está bien Que es el que me viene por defecto Para entrar aquí, pues he puesto a Google Eye Studio He entrado, me ha pedido la cuenta de Google mía Y estoy en la versión gratuita No he hecho nada más que iniciar sesión Como modelo de lenguaje grande No tengo funciones o modelos internos específicos para programar en MQL4 No estoy directamente conectado a MetaTrader Ni puedo ejecutar Puedo ayudarte a programar en MQL4 Usando mi capacidad de procesamiento de lenguaje natural Gemini 2 Flies o cualquier otro modelo Claro, eso lo digo porque si nos vamos a ChatGPT Podéis ver aquí que está GPT4O O uno que ya tiene razonamiento Y ahora yo trabajo bastante con el O3 Mini High Que es excelente en programación y lógica Y después hay más modelos Rápido para la mayoría de las preguntas Y después también están los GPTs Que yo tengo el propio Que es el de código trading MQL4 Está prensado para programar bots de trading en MetaTrader 4 Con lenguaje MQL4 Y detrás hay todo un trabajo previo Si lo buscáis en la biblioteca de GPTs no lo encontraréis Solo está para los alumnos de la academia En los cursos trading con ChatGPT Ania Que tenéis en la descripción del vídeo Ahí Si entráis a un curso sí que os compartiré En exclusiva Esto Pero hoy estamos en Gemini Así que como me dice eso Lo que vamos a hacer es lanzarle el mismo prompt Que hicimos cuando programamos Pues la IA de Dipsy Quiero programar un bot de trading en Para MetaTrader 4 Con lenguaje de programación MQL4 Que utilice un indicador De tendencia Para definir la dirección Otro indicador Que sea el gatillo de entrada Y finalmente un indicador de volatilidad Para La distancia De Stop Loss Y TP Lo pongo abreviado Que ya sabe Bueno Aquí se me juntó La letra E de D con tal Vale Este fue el prompt Prácticamente idéntico Puede variar alguna palabra Pero dijimos eso En Deepseek Y le dimos mucha libertad ¿No? Entonces ahora Le lanzo este prompt Para ver que nos hace Este primer contacto De momento ya se pone a redactar Un bot Vemos que trabaja con Una EMA De 20 periodos El RSI de 143070 Y una TR14 O sea Este tipo de estrategia Ya nos lo ha dado Tanto ChatGPT Como Deepseek Cuando le damos libertad Se van mucho a estos indicadores Si no Le podemos definir Pues mira En lugar de Para la volatilidad Usa el MACD Para Entrar Usa el estocástico Y para volatilidad Pues otro indicador ¿No? Vale ya tenemos Uf Es muy largo el código Copiamos Y hacemos el proceso habitual Vamos a MetaTrader Abrimos herramientas Centro de historiales No, perdón Herramientas Editor MetaQuotes Eso sí Esperamos que abra Y en nuevo Pues un asesor experto Que le vamos a llamar Bot Google IA Google IA Y borramos el código Que nos da El editor Y pegamos el que he copiado De Uf 164 líquidos Ya por número de líneas Un bot tan simple No me gusta Pero bueno Vamos a compilar Uf Esto tampoco me gusta 6 errores De momento En lo que llevamos hasta ahora Está perdiendo Respecto a ChatGPT O respecto a DeepSeq Que también hicimos pruebas Que salieron muy parecidas A ChatGPT Ahora ¿Qué hacemos? Copio toda esta descripción De errores Y le digo Bajo Y le digo Reescribe El código Corrigiendo Estos Errores Que salen Al compilar Con el Meta Editor Y le pego Los errores Hacemos Click Para que se ponga A hacerlo Y ahora está Volviendo a escribir El código Corrigiendo Supuestamente Los errores Y sigue haciendo Muchas líneas Copiamos Y Cambiamos Este código Que nos da Problemas Por el nuevo Pegamos Compilamos Y ahora Da 10 errores El mismo proceso Pero no me gusta Nada Estaría Al compilar Ahora Salen Estos Errores Dos puntos Corrige El código Bueno Reescribe Corrigiendo Los errores Y también Reduce El número De líneas Para que sea Más Eficiente Porque es que Hace Un bot Como Eso normalmente En chat Que pt O en deep seek Estamos en la mitad De líneas 160 Para un bot Así de simple Normalmente 70 80 60 Rara vez Llegamos a 100 líneas Con bases O sea Con un bot Tan simple Lógicamente Tengo bots Que hemos desarrollado Que sí que tienen Muchas líneas Pero porque Son Pues bastante Más completos Y tienen Mucha más lógica Detrás Más indicadores O más cálculos Muy bien Estamos a 104 líneas Compilamos Y bueno No hay manera Mi experiencia Cuando Ya pruebas Varias veces Y no No hay manera Es que no Tienes Solución Ahora Como no podemos Seguir Con esta IA Lo que podemos Hacer Es ir A la IA De ChatGPT En la Que tengo yo Para código Trading Y mirar Si Bueno Esto ya lo Tengo Copiado He realizado He realizado Bueno Tengo Este bot Creado Con la IA De Google Pego Y ahora Aquí abajo Quiero Que Reescribas El bot Corrigiendo Estos Errores De Compilación Pero claro Ha perdido Estrepitosamente Porque estamos Cambiando A otra Inteligencia Artificial Porque La de Google No es capaz De corregir Que ya sé Podríamos estar Infinitas veces Pero yo Más de tres veces Y sigue dando Errores Mi experiencia Es que me puedo Tirar 50 horas Y No sale Nada De ahí Ahora ChatGPT Pues está Redactando El mismo Bot Le he puesto Menos Aquí Y Simplemente Pues vamos a ver Si Se Concila Bien Pero La experiencia Con Gemini Pues es mala Eso no significa Que en un futuro Mejoren Hagan cambios Y Tiene mejor Mira De entrada Ya ha reducido 83 líneas Sin que yo se lo pida Y Pegamos el nuevo código Uy se pegó Encima del otro Vamos a borrarlo Bien Que tienen que salir 83 líneas Ahora sí Y Compilamos Pues mira Gol Para ChatGPT Contra Gemini Y Ya está Ahora ya nos faltaría Ver si opera El siguiente paso Es abrir Aquí El bot Le hemos dicho Bot O sea la letra B Dot Bot Google IA Y Por ejemplo Lanzamos Este año A ver si toma Operaciones Gráfico Gráfico Uff Que desastre A ver ChatGPT Lo único que ha hecho Es corregir los errores Este bot Desastroso Viene de Google De la Gemini De la IA De Google Y en la experiencia Pues con esta inteligencia artificial Para programar En MQL4 El primer contacto Es muy mal Eso no significa Que sigamos Profundizando O que en un futuro Saquen funciones En las que funcione mejor La programación Pero Por el momento A mi las dos IA Las que me sirven Son ChatGPT Que es la mejor Y muy cerca En segunda posición Tendremos a Dipsy Que se parece bastante A ChatGPT Lo único que no tiene Funciones tan potentes Y avanzadas De ChatGPT Gemini Pues como que no Bien Ya has visto Que la inteligencia artificial Gemini De Google Pues de momento El primer contacto Es muy negativo No va nada bien Para programar En MQL4 Así Que vamos a Dejarla aparcada No significa Que en un futuro Hagamos más pruebas O si lanzan Versiones Más capacitadas Para programar Pero por ahora La veo Muy por debajo De ChatGPT Que es la Que mejor funciona Y Dipsy Que está cerca De ChatGPT Ahora quiero hacer Un alto Para recordarte Que todo esto Es un proceso De aprendizaje Constante Lo peor que puedes hacer En el trading Es lanzarte a ciegas Y luego culpar Al mercado O a una inteligencia artificial De tus pérdidas Es fundamental Que tú también Desarrolles tu propia disciplina Y comprensión De los riesgos Por eso mismo He creado una guía Paso a paso Para que aprendas A utilizar La inteligencia artificial Para que programe Para que programe Tus estrategias de trading Sin que tú tengas Que tener conocimientos De programación Esta guía Se llama Trading con ChatGPT AIA Es una formación Que está en la academia De código trading ¿Y por qué creo Que puede ser Una buena solución Para ti? Pues muy sencillo Porque te enseña Paso a paso Cómo aprovechar La inteligencia artificial Para crear estrategias De trading automático No necesitas Ser un programador experto Ni haber hecho 50 cursos de finanzas Es un método Pensado Para principiantes Y también Para quienes ya Tienen experiencia Pero quieren integrar Pues la IA En su arsenal De herramientas En mi caso Me ayudó a entender Cómo configurar Mis parámetros De riesgo Cómo conectar La IA Con diferentes plataformas Incluida en este caso Pues Gemini Que es la de hoy Que no ha funcionado Nada bien Y realmente Trabajamos siempre Con ChatGPT Y en esa formación También te voy a explicar Cuáles son los errores Típicos Que cometemos Y cómo se pueden evitar Bien Gracias por acompañarme En este apasionante recorrido Por la creación De un bot de trading Con Gemini Cuéntame en los comentarios Qué te ha parecido Y si tienes experiencia Con esta inteligencia artificial Y también te ha ido Tan mal como a mí O si me puedes recomendar Una manera de hacerlo Que funcione mejor Y bien Nos vemos ya En el próximo vídeo Y recuerda siempre Operar con prudencia Y con la mente Puesta en aprendizaje Constante Vertencia de riesgo El trading Conlleva riesgo Significativo de pérdida Y puede no ser adecuado Para todos los inversores Este contenido Es exclusivamente informativo Y no constituye Asesoramiento financiero Ni una recomendación De inversión Los rendimientos pasados No garantizan Resultados futuros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!